Las actuales autoridades del PRD han mostrado su rechazo a la sentencia del Tribunal Superior Electoral que anonó la convención celebrada por ese partido en el 2017. Los jueces del Tribunal Constitucional tendrán ahora que conocer nuevamente el conflicto interno de esa organización. Quien está pagando y financiando esa campaña rastrera contra el presidente del Tribunal Superior Electoral, la magistrada Peralta y el magistrado socio Miguel Vargas Maldonado. Las convenciones extraordinarias se realizan para hacer los cambios estatutarios y para elegir las autoridades a diputados, senadores. La parte opuesta a Miguel Vargas además pide a la Junta ordenar una convención y congere los recursos, pero el órgano de comicios deja claro que se debe a las leyes y lo que establecen los estatutos de ese partido. La Junta precisa de una sentencia que inmovilice particularmente esos fondos.